¡Vámonos a cantar este hit! ¡Me muevo para aquí! ¡Vámonos, eh! Y dice, a ver... Una mano hacia arriba, doy un paso para atrás Dando media vuelta y media más Me desperté con muchas ganas de bailar Para mí es que va a ser un día especial Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, me voy a despacio No puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, me voy a dar despacio No puedo parar ¡Vamos, todos! ¡Allí en casa! ¡A ver, nos sigue! La otra mano hacia arriba Y otro paso para atrás Dando media vuelta y media más Y si todavía tienes ganas de jugar Ven aquí, juntos la vamos a pasar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, abriendo bien los brazos Doy vuelta despacio, no puedo parar Me muevo para aquí, me muevo para allá No hay nadie que me quite estas ganas de bailar Abriendo bien los brazos, doy vuelta despacio No puedo parar Pero tengo que parar ¡Listo!